Tú, la sorpresa del destino, luz que me alumbra en el camino Regalo que sin pedirlo la vida me lo ha concedido Siento que estás aquí conmigo en el momento en que te escribo aquí Susurrándome al oído así, dando calma a mis sentidos Con la luna que te observa, que es la misma que yo miro Visualizo tu presencia como un fin sin un principio Que ni el viento te acaricie, que no te dañe un suspiro Te protejo de la niebla, de la lluvia y del rocío Soy guardiana de tus sueños mientras lleno este vacío De las horas que nos quedan, si me dejas yo te cuido